Vives en mí Eres mi paz, Señor Eres mi paz, Señor Dios, tus palabras huyen en mí Y yo Tiendelo, Señor Estoy Perdido sin ti Aleluya, amen Eres mi paz Eres mi vida Eres mi vida Por tu presencia Tú vives en mí Eres mi paz, Señor 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 O Presente O Presente Dios, Señor O Presente ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!